Con motivo de su aniversario número 31, Radio Altiplano, emisora perteneciente a la coordinación de Radio Cine y Televisión de Tlaxcala, invita al público a disfrutar de la presentación en vivo de talentos nacionales, este sábado 11 de marzo, a partir de las 16 horas, en El Mirador, ubicado en lo alto de las escalinatas de los héroes. A partir de las 16 horas, el festejo comienza con la presentación de la compositora tlaxcalteca Lee Vibes, después lo hará la agrupación veracruzana Son de Barro. Para agradecer la preferencia del público, participará Karen Fernández. A las 18 horas, el guitarrista René de Magdala hará las delicias del respetable, seguido de la agrupación tlaxcalteca de salsa El Sabor de la Cereza. El coro normalista se une a la celebración, y para cerrar la noche el novillo de Tlaxcala, talento que pone en alto la música vernácula. Con este programa planeado para los radioescuchas, Radio Altiplano festeja 31 años de transmisiones ininterrumpidas a través del 96.5 de frecuencia modulada. La cita es este sábado, a las 16 horas, en lo alto de las escalinatas de los héroes. Con información de Diana Zempualteca, Sistema de Noticias.